En esta postal de F. Laudaro, tomada en octubre de 1971 en la estación del puerto de Escandón, vemos a la locomotora a vapor del tipo Mallet 030-030-402-Segorve. Que fue construida por la North British Locomotive Company Limited de Glasgow, Escocia, Reino Unido en el año 1911 con el número de fábrica 19.322. Estas dos máquinas Mallet de tender separado, la 401 Jerica y la 402 Segorve, fueron construidas por la North British Locomotive Company Limited de Glasgow, Escocia, Reino Unido en el año 1911. Con los números de fábrica 19.321 y 19.322. Numeradas 401 y 402 y bautizadas Jerica y Segorve. Tenían un diámetro de ruedas de 1.143 milímetros. Podrían alcanzar una velocidad máxima de 60 kilómetros por hora. Con una potencia de 457 caballos. Podrían arrastrar más de 30 vagones de 26 toneladas cada uno. La foto fue tomada poco antes del cierre de este ferrocarril. El cual iba desde Ojos Negros hasta Sagunto. Se encargaba de transportar el mineral de hierro hasta el puerto de Sagunto, donde estaban los altos hornos del Mediterráneo. No, este ferrocarril era completamente minero. No tuvo servicio público ni regular de pasajeros.